hola qué tal para que trae una canción más se llama el agüitado me la compraron por instagram salud para viejón ya saben les encargo mucho aquí que se suscriban al canal denle like y activen activen la campanita para que estén al pendiente de los vídeos si quieren comprar tutoriales o clases en línea más de mensaje por instagram aquí tengo en la descripción busquen ahí las mis redes sociales y el epic analista ni mandar mensaje la canción originalmente con el grupo que me la pidió con grupo clases con grupo clave 602 me la pidió y originalmente con ellos está en acordeón de mí en tono de la pero aquí la usa que en la cordón de fa en tono de si amor si tiene acordeón de mí pues la sacan de más pisas y a sonar igual pero aquí está medio tono arriba las pizadas son las mismas y vamos con la demostración rápidamente empieza la música esa es la primera parte y se lo explica primeramente piensa similar pero hace como que escucha bien es que hace esto no una vez más ya sé esta es la primera parte una vez más son como cuatro veces mira uno dos tres y la cuarta y después sigue hace eso no y eso te damos esto no y después sigue sigue esta parte y luego explicar qué es hace otra vez más otra vez más leo eso no y voy a explicar esa parte completa y después sigue esto y lo explicaré esto hace esta figura la hace tres veces una dos y la tercera es vistes y esta es la primera música y los hornos que meten vamos a poner la música para que vean empiezas y empieza vamos a ver qué los hornos meten y se lo voy explicando hay una tradición se va a terceras que es mi amor o aquí y los nuevos que fue lo que sucedió no lo que mete y por ejemplo este registro de máster ya sé, esto no voy a poner en el registro, ya sé una vez más y queda y ese ahorro lo mete en casi toda la canción, no sé qué más mete creo que es todo a ver, creo que vamos a ver qué más ahorro lo mete un ahorro que mete mucho también, si este no ya sé y esos ahorros son los únicos que mete toda la canción y vamos con la música, la del medio creo que es lo mismo ya todos los ahorros miren, ahí un ahorro más que mete y el instrumento está escapando y el sino y queda y si no pasa lo rápido, hazlo ah, como puedas o sea, practica lo hasta que salga rápido igual, porque muchas veces yo ya al inicio cuando empezaba así decía, ah, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo o sea, no se estresen es que con el tiempo van a dar la digitación y a todos los que lo explico en las clases y si no les he dado like, dale like al video para que se recomiende y haya más gente y ya saben, no se desesperen tengan paciencia si no pueden, tranquilos porque muchas veces dicen, ah, como él sí puede yo no, no, sí pueden pero es cuestión de que ensayen, repasen y esto se lo doy en las clases en línea pero pues como consejo no se estresa si no pueden porque con el tiempo ya van agarrando agilidad y vamos a ver la música del medio miren, vamos a dividirla como es la mitad a ver, miren antes de que empiece la música en el medio y luego vieron y luego vamos con la música del medio la música del medio es esto esa es la primera parte y luego una vez más los picas de arriba para que no se hagan bola una vez más luego luego hace eso no luego una vez más es que siento que se van a perder aquí cuando hago porque ahí está como en el rocito pero está fácil mira, una vez más y luego y luego hace eso no y si no puede hacer el trino lo pueden hacer así no de una manera tocar sencilla lo pueden tocar así lo pueden tocar lento y ya ustedes que toque lo pueden tomar como si se perdieron para que vean la estructura bien sería una manera tocada de manera básica y más avanzada sería después creo que terminar de decir un ahorro creo que ese ahorro me lo vamos a corroborar me dice los explico miren miren hace el ahorro no es y si no tienes estos botones lo pueden hacer así fácil Y la música otra vez se repite lo mismo Son dos vueltas La música otra vez se repite lo mismo Igual Y ahí creo que va a ser que cambia Es lo mismo, mira Ok, y en vez de hacer eso En la segunda vuelta van a hacer Van a terminar así En vez de hacer el ahorro van a hacer Eso es lo que lleva Y la segunda parte de la música es Y eso es lo que lleva Vamos a ver que los ahorros son los mismos Mira, es lo mismo Vamos a poner el final A ver que mete en el final A ver, vamos a ver como es el final Lo mismo, mira Ok Ok El final no me lo sabía Pero aquí lo que se escucha Y lo saqué rápido, ¿no? Pues dice, ¿cómo le hace yo con la experiencia? Pues ya se quiere el oído, pues Y ya se que la música igual O que hace O que hace la música completa, ¿no? ¿Qué hace? Y luego ¿Qué hace esto? Creo que así es ahí Vamos a corroborar O que hace Y hace un deliz Y hace así Una vez más Y después Y deliz para arriba no Y esto es lo que lleva O sea, comenten Suscríbanse Y denle like Muy importante Y estamos a la orden Saludos para todos Y